el carnal si no vas a chocar ya se ve silencio mira vas a chocar ya si hay remol si no veo no no el dice que va a timoniar desde ahi ya vienes están llevando ayer pero este ya quedó se puede ya la coche va a ser pues hay cocodrilo hasta que no me llega creo si va acá yo no la coche está más allá pero no se entra es coche vamos a ver que hay ahi puro lo que es derecha es decir ese lado no quiere nada es de que estaba coche vamos a entrar por ahi por ahi si ya acá ve acá el cuadrado esta muy bien ya agarra el cuadrado y maneja mi cara ya ya 1 2 3 uy acá hay red vale no avances no avances red 3 0 muy bien acá a ver álzale no avanzo a poder no avanzo a poder no avanzo a poder a ver álzale Bea ay tu mami mira pues no no hay pues no hay un golpe y está bajando al revés bueno pues sí te llevas te llevas tú mire pues te llevas no que peleo te llevas ya te llevas ¿Quieres ver si hay peces? ¿Pues por eso? No tiene nada No tiene peces Está bueno ¿Más meternos? Si Una foto, una foto Está bien bajo Está bien Para agarrar derecho Ya agarrar derecho No, gracias a mi Vamos a quitar una foto Ya pronto Está retrocediendo Estamos Dani ¿Cuántos peces? ¿Cuántos peces? ¿Sabes qué va? Ay Dani Toda la torre me dio De la izquierda De la derecha De la derecha No, yo no voy a meter al pan Ahí hay cascada Tómalo una foto Levanta si hoy Toma una foto No lo ves tú haciendo fe Parate para que puedas tomar eso Ahí está el horizonte Esa belleza Esto de miedo Cámbiate un modo Tómalo una foto No, dime No Póngate Empújate Al medio Y así Y así también Ahí Si te vas a parar Ahí Puro De la derecha Póngate 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 Póngate